Apenas somos dos, desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Somos dos, desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso Oye, óyeme bien, tú eres lo que yo busco en este otro mes Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mío y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira decir que soy el hombre de tu vida Pero es que tú ayer no me conocías y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bello y yo apenas voy conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, paso a paso Paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso